Hola amigos, de nuevo con vosotros y un caso clínico, a mi me gusta aún que nos haya dicho el paciente que viene hoy que se encuentra muchísimo mejor. Tenemos un paciente de 78 años que acudió a nosotros en el mes de febrero de este año del 2018, porque tenía muchas diarreas. ¿Cómo eran las diarreas? ¿Explosivas? Expulsión de gases de forma explosiva, muchas veces arrastrando pequeñas cantidades de veces. Otras veces era diarrea pura y así tenía que estar constantemente, sobre todo en el último año. ¿Se llevó un año y pico? De esta forma tan grave sí, yendo diez o doce veces al servicio. El año anterior ya empecé a notar lo que parecía que era lo que le llaman ahora colon irritable. Tenía los síntomas de eso, sí. Bueno, me ha estado contando que lo han visto en diferentes sitios en Madrid, en diferentes hospitales, diferentes compañeros especialistas. Exacto. Y nadie le ha ayudado tanto como le hemos apoyado y ayudar. Sí, en la última visita me dijeron que no. ¿Y ya usted desesperado empezó a mirar por internet? Sí, pensé en un autorista, mi hija es médico convencional. Sí. ¿Y qué le decía? Y se los pregunté y me dijo que sí. Pues ella había seguido todo el proceso y veía que no me daban solución y lo que estaba sufriendo. O nos hemos enterado de que su hija es médico. Bueno, digan. Y entonces, bien, me dijo que siga adelante y sobre todo. Pues nada, cuéntenos más o menos lo que ha tomado. Ha tomado meopatía, ha tomado agua de mar, ha tomado prebióticos y probióticos y le hemos reforzado la mucosa intestinal. Así es. Así es. ¿Y el proceso cómo ha sido? ¿En qué sentido? ¿Del término y el proceso cómo ha sido? Ah, bueno, pues sí. Sí, ha sido creciente, o sea, disminuyendo los episodios diarreicos. Y cada vez, pues, también sentándome mejor la comida. Y ahora mismo está al 100%. Sí, prácticamente al 100%. Bueno, pues vamos a enseñar la analítica que hemos hecho hoy, bueno, la analítica, el echequeo que hemos hecho hoy, del tono vital. Como vemos aquí, nos marca 83, que está dentro de la normalidad, que sería entre 80 y 90. Le hemos testado después todos los meridones de acupuntura, de los dedos, de la mano, y nos sale, pues, el corazón y la mente un poco, pues, está un poco nervioso a lo mejor por la situación del vídeo, o por la situación de hoy. Y nos sale también un poquito el intestino delgado, pero está dentro de la normalidad, y en los pies, está todo dentro de la normalidad. Y el reño, como vemos, marca un poquito alto, y eso, pues, le he preguntado si notaba más energía. Y ha sido creciente, ¿no? La energía. Sí, sobre todo si comparo con la visita anterior. ¿Comparado con la visita anterior? Estaba hecho polvo. Estaba bajísimo, sí. Bueno, la visita anterior, ¿qué fue en abril? No, mayo, 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 mayo. A un mes y pico. Bueno, pues nada, hemos sacado este caso clínico por lo interesante del tema, no solamente porque el paciente tiene la edad que tiene, sino que normalmente el paciente cuando ve que uno es mayor y va teniendo estos desarreglos intestinales, pues va uno pensando que, ¿qué te pasa, no? Estaba ya asustado, ¿no? Pues sí, teniéndome lo peor. Se me hicieron bioseas de todo. Y no salía nada. No salía nada, ¿no? Y era la microbiota que estaba despertada. Nada más. Estaba ya escondido. Pues la microbiota es la que nos ha solucionado el tema. Hemos arreglado la fauna y la flora del intestino. Así que estamos muy agradecidos y además, no solamente por él, sino por mi propia experiencia, que yo también me he tenido que arreglar en algún momento la flora y la fauna y la microbiota del intestino y no se tarda nada más que uno o dos meses, sino se tarda un poquito más. Pero cuando realmente te encuentras bien, 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 da gracias a Dios del sufrimiento que has tenido pero de que después se ve la luz del túnel. Y gracias a Dios ha visto la luz del túnel y bueno, pues ha venido a vernos y a decirnos que está mucho mejor, a testarse para ver cómo está y vamos a hacer la sesión. Hemos hecho el vídeo antes, pues para tener algo positivo, pues para demostrar a otras personas que ponemos en equilibrio la flora intestinal y podemos curar unas diarreas o una colitis o una colonia vegetal. ¿Y ha engordado algo? Eso es lo que no... Eso es lo que está creando. Ahora ya consigue. Es que como estoy comiendo pan sin gluten, claro me apetece poco porque es pan sin gluten, es malo de sabor y... Bueno, voy a empezar a comer más cosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por vernos!